Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Helmut Marko devela el requisito del neerlandés actual tricampeo mundial Max Verstappen para irse al equipo Mercedes-Benz F1 y bueno, como sabemos Helmut Marko habló acerca de la situación de Max Verstappen en el equipo domiciliado Milton Keynes, o sea Red Bull Racing y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, los buenos resultados del equipo Red Bull Racing y la dominancia que refleja contratan con la complicada situación interna y bueno, acerca de esto habló Helmut Marko quien es asesor del equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes y bueno, el caso sobre Christian Horner continúa teniendo repercusiones en el equipo domiciliado Milton Keynes y bueno, uno de los recientes rumores hablan acerca de una posible salida de Adrian Neuwe impulsada por una tensa situación con el jefe del conjunto austriaco y bueno, esto salpica directamente a otra de las piedras anculares de los del conjunto con cuartel central domiciliado Milton Keynes, el neerlandés actual tricampeo mundial Max Verstappen y bueno, aunque el piloto holandés tiene contrato hasta la temporada 1028, se está hablando acerca de una cláusula que le dejaría la puerta abierta para dejar el conjunto austriaco si se marchara el veterano diseñador británico y bueno, por su lado Toto Wolff no tardó en oler sangre y declarar su gran interés incorporar al astro neerlandés a su conjunto lo que nos sentó bastante bien en el conjunto austriaco y bueno, Marco también señaló de poder abandonar abandonar y habló acerca de lo que necesita Max Verstappen para tomar la decisión de seguir o marcharse el equipo Mercedes y bueno, Max conducirá donde tenga el mejor coche, eso aseguró al medio OE24 y bueno, Marco piensa que solo continuarán el equipo Red Bull Racing por la superioridad del coche y bueno, él siempre quiere estar en el coche más rápido y Max en el Red Bull, esa es una combinación inmejorable, no hay nada más en el horizonte eso fue lo que aseguró para añadir y bueno mientras tanto, el equipo Red Bull Racing continúa resquebrajándose y las declaraciones de Marco deja la puerta abierta a que decida salir si las cosas se cambian y bueno, es difícil creer que tal vez como está el equipo Mercedes-Benz puedan asegurarle un proyecto ganador al piloto nelandés que pueda traerle y bueno, pero quién sabe si 2023 sería, o sea, quién sabe si la temporada 1026 sí la nueva regulación puede alterar el orden conocido hasta el momento y todo se quedará por ver y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao